Y como le dijimos, ya estamos con Rubén Sánchez, aquí en la puerta de Radio Fénix. Ha hecho un pequeño paréntesis de su programa, francamente, para conversar con la pura verdad. Rubén, un gusto saludarte. ¿Cómo te va, Jorgito? Un gusto de que estés acá con nosotros y como tú bien dijiste, hicimos apenas un pequeño corte para venir a charlar contigo. Bien, ¿cómo te va ese programa? Hay un programa muy especial que se define como anticomunista, y es el único, ¿no? Sí, sí, total, anticomunista total, por la libertad de nuestros prisioneros políticos, y me va realmente muy bien. Hay mucha, pero muchísima audiencia, estoy muy contento de todo eso. Y bueno, estamos ahí en esa lucha, que no vaya a creer que es fácil, porque lamentablemente la emisora está transmitiendo fútbol también, y a veces por partidos de equipos que difícilmente tengan incluso hasta sedes, sedes, ¿no? Que tengan sedes, cortan el programa y, bueno, es una falta total, estamos en un país equivocado, hay cosas que no se entienden en radio, hay gente que maneja radio y que no tiene la menor idea de cómo manejarla, y ese es el dolor que tenemos, ¿no? De que se nos falta mucho el respeto. Igualmente, Rubén, tenés absoluta libertad de lo que decir en el micrófono. Total, total, total libertad, y si no, no estaría haciendo nada. Total libertad, y realmente yo le doy incluso a la dirección de esta emisora, estoy muchas veces criticándolas, porque de mañana esto es un paraíso comunista, son todas programas comunistas, y da lástima que mientras en Europa están tirando el comunismo abajo, y todos aquellos que sufrieron el comunismo y no quieren saber nada con él, prohíben cualquier tipo de manifestación comunista, acá en esta emisora, de mañana abundan los programas comunistas, es triste, sí, es otra, y vos conociste esta emisora, Jorge, es otra emisora. ¿Cómo evaluás el gobierno de la calle Pou en este primer año y medio, con pandemia y sin pandemia? Porque hay dos análisis que hacer, ¿no? Sí, por supuesto, yo te digo la verdad, en este momento no quiero pegarle, yo no quiero pegarle, con esto quiero decir de que sí debiera de pegarle, pero no quiero pegarle todavía, quiero que pase el tiempo, quiero que él me demuestre que yo estoy equivocado, de que realmente el voto fue muy importante, el que dimos, que no nos sentimos defraudados, que la pandemia tuvo mucho que ver, bla, bla, y todas esas cosas que se nos dicen, pero que por dentro no la creemos. Llegado el momento, cuando esto continúe así, sí le voy a pegar, porque siempre le pegué a todos aquellos de que, desde mi punto de vista, jugaron con el voto nuestro. Bueno, contigo hemos hablado muchísimo al respecto, ¿verdad? Esto de estar en esta plancha política que nos da la corte electoral, un fraude ya de por sí, porque uno vota a un tipo que nunca más lo vemos en el parlamento, aparece como cónsul, quién sabe en qué país, en fin, es una barbaridad, una vergüenza la democracia de este país. Hay cantidad de cosas que no me gustan de este gobierno, pero ya te digo, me tomé, yo mismo me comprometí a no pegarle todavía a Jorge, pero si sigue así, no voy a tener más remedio. Bueno, paciencia es lo que hay que tener y esperar que ese voto que se le dio a esta coalición responda en su momento. Rubén, te agradezco enormemente estos minutos en la pura verdad y tu saludo, 21 canales de televisión ya tenemos en el interior que no se están viendo. Sí, o sea, hoy por hoy, soy uno de los tipos más populares en todo el país con 21 canales. Vaya el saludo a todos los uruguayos ahí donde se encuentren y entre todos, ¿no? Hacer fuerza para que nos vaya bien y pongámosles una vez más el hombro a nuestra patria y salgamos todo el mundo a vacunarse. Gracias, Rubén. A ti, Jorgito.